¡Hola amigos! Espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy, por si no me conocen, y en el video de hoy voy a hacer un unboxing, o mejor dicho, voy a destapar estas muñecas Barbie. Estas muñecas son las Barbie fashionistas en la nueva colección, donde hay muñequitas más gruesas que otras, más chiquititas, más altas, más bajitas, más morenas. Esta colección de verdad me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces he comprado estas dos muñecas. Estas son de las Kirby, que son como las gorditas, las más gruesecitas, y es porque yo soy gruesecita y estoy organizando mi familia en muñecas. Pronto les voy a estar mostrando a ustedes la casita de muñecas, con todos los integrantes y los muebles y todo. Entonces he comprado estas dos muñecas porque venían juntas. La verdad es que las compré en la página de Mattel, aunque también las tienen en Amazon.com. Aquí está como que la revistita, y bueno, y muestra toda la colección de estas muñecas. Como pueden ver, hay unas que son más oscuritas. Hay esta con el cabello azul. Hay esta que es como asiática. Esta más chiquitita, esta, si se dan cuenta, esta es más pequeñita. Es petite, es chiquitita. Y bueno, esta con cabello rojo, esta rubia, que es esta que tengo acá. Entonces, aquí está la colección de todas las muñequitas. Si algo les voy a dejar el enlace para que las puedan ver también por internet, aunque yo me imagino que ya ustedes las conocen. Vienen así. Son súper bonitas. A mí me encantaron, apenas las vi. Y bueno, se supone que esta me parece que se parece un poco a mí. Y bueno, las que compré fueron esta y esta. Esta es la número 22, la rubia. Y esta es la número 26. Todas estas son las gruesas. Luego están las delgaditas, que estas son más altas que las Barbies normales. Hay estas que son súper pequeñitas, son bajitas. Pues más bajitas que las normales. Y estas que vienen en el tamaño original. A mí me gustó mucho la colección de estas muñecas. Y bueno, vamos a mostrarles a ustedes cómo las abro. Esta muñeca me costaron $9.99 en la página. Y al final con los impuestos me costó $10.87. Entonces vamos a abrirla. Me gusta que aquí en la parte de atrás tiene todas las muñequitas. Son 24 diferentes. Y entre estos hay tres chicos. Que es este con gafitas, que es alto. Está este que es un morenito. Y está este que es rubio. Como pueden ver, se abren súper facilito. Y bueno, ya aquí viene ella agarradita de esta parte con un... Plastiquito. Aquí también viene sostenida en la parte de la cintura. Así que voy a cortar. Ahora falta el cabello. El cabello está sostenido con un cauchito, con un elástico. Y también voy a cortarlo. Bueno, aquí no hay más nada. A diferencia de la mayoría de las muñecas. Menos esta no vino como pegada. Esta es la muñeca. Lo único de esta colección de muñecas es que no se dobla. Son muñequitas rígidas. Solamente se mueven. Tiene un movimiento limitado. Esta se puede sentar así. Pero no puede doblar las articulaciones. Puede doblar los brazos. Los brazos ya vienen así. Tiene su cabello rubio. El cabello es súper suavecito. Súper, súper, súper suavecito. Me encanta cómo se le siente. Y bueno, viene así. Con el pie planito. Tiene unos zapatos bajitos. Y tiene el pie más grande que una Barbie normal. Viene con este vestidito que es como simulando jeans y amarillo. Me parece súper bonito. Y viene con este cinturón en fucsia. Súper precioso también. La muñeca tiene una cara hermosa. Pueden darse cuenta. Es una carita más gruesa. Más gordita que las normales. Y pues me parece que está divina. Lo único, como les digo, no tiene movimiento en las articulaciones. La cabeza se mueve hacia los lados. Arriba, abajo. Y en círculo. El brazo de la muñeca se mueve a los lados. Así. Obviamente hacia abajo, hacia el frente, hacia atrás. Y tiene movimiento rotatorio también. La piernita tiene movimiento rotatorio también. Pero es limitada. No llega hasta por acá. Y obviamente arriba y abajo. Acá no se dobla ni aquí tampoco. Miren cómo tiene el cuerpo. Es un cuerpo grueso, caderoncita. De aquí abajo. Las piernas también son más gruesas que una Barbie original. Y lo mismo en la parte de la colita. La colita es grande. Como una colita más... De una chica más gruesa. No voy a decir normal. Ni voy a decir nada de esto. Porque bueno, en videos pasados he tenido bastante malos comentarios sobre las palabras que utilizo. De pronto cuando digo una Barbie más normal o algo así. Pues realmente todas las mujeres somos lindas independientemente de que estamos gruesas o seamos delgadas. No hay nada que se pueda catalogar como normal. Porque normales somos todos. Entonces, lo que les digo es que esta es más gruesa que una Barbie original. No estoy diciendo que una Barbie normal. A mí me encantó. Me gustó. Y bueno, me identifico mucho con ella porque se parece mucho más a mí que una Barbie original. Por eso la compré. Ahora voy a abrir esta que es la que yo digo que se parece a mí. A mí me da la impresión que sí se parece a mí porque el color de piel es más oscurito. El cabello es más largo. Y es gruesa. Así que vamos a abrirla. Igual, viene sostenido aquí con un plástico. Viene sostenido en la parte de la cintura. Y el cabello con un elástico. Listo. Sale súper fácil. No está agarrada de más nada. Y me encanta esta muñeca, chicas. Me encanta. Esta es la que va a ser el papel de mí. Esta va a ser Katy en la casa de muñecas por el momento. Había comprado la Amelie para que fuera Katy en la casa de muñecas. Pero considero que esta se parece más a mí. Los rasgos físicos en la nariz es más anchita. Los labios son más gruesos que la Amelie. Incluso la cara es un poco más redondita. Tiene más facciones como parecidas a mí. Esta sí viene con los brazos abajo. No como la rubia que venía con uno doblado. El cabello es marrón. Y bueno, pues miren. Es largo, bien hermoso. Tiene el cuerpo igual que la otra muñeca. Los mismos movimientos. Y me encanta, chicas. Me encanta, me encanta esta muñeca. Esta diferencia de la rubia tiene el pie un poquito más angulado para que pueda colocarse esos zapatos. Aunque yo podría cambiar entre muñecas. Por ejemplo, vamos a colocarle los zapatos y también le quedarían bien. Tienen el mismo tamaño. Pero sí es un poquito más anguladito. Un poquitito. Si se dan cuenta, aquí hay más arco que lo que hay aquí. Aquí sí es plano. Como les digo, chicas. Esta muñeca se llama Katy. Esta voy a hacer yo. Me encanta. Y bueno. Así muchas personas puedan decir que yo soy loca o algo porque estoy haciendo esto. La verdad es que honestamente me tiene sin cuidado lo que pienso porque yo soy feliz haciendo esto y es algo que yo quiero hacer desde hace mucho tiempo. Cuando compré el Amelie y se las mostré, les conté que tienen un proyecto y este era el proyecto. Hacer mi familia con muñecas. Y pronto les voy a mostrar a ustedes cómo las voy a personalizar, las que hagan falta personalizar y les voy a mostrar a toda la familia completa. Espero de verdad que les haya gustado este video. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier comentario, por favor déjenmelo en la parte de los comentarios y en cuanto a mí me sea posible yo les voy a contestar. Los invito a que compartan este video si creen que puede serle de ayuda a alguien. Que comenten. Que se suscriban si aún no lo han hecho y que me regalen sus deditos arriba. Aquí está la revista con todas las muñecas así que les voy a dejar en la parte de los comentarios la referencia de cada una de ellas para que ustedes sepan cuáles fueron las que cumplen. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones, mandándole mil besitos. Cuídense de mucho que yo los espero aquí en Belleza by Cathy. Chao.